¡Bendiciones! Aparentemente la policía sandinista quiere romper récord con el mayor número de detenciones contra el maratonista Alex Vanegas, quien fue visto la última vez en el sector de Metrocentro el pasado jueves. Según Bayron Vanegas, su padre sigue detenido en el chipote bajo investigación. Es la quinta ocasión que lo detienen. Lo que me dicen, al igual que las veces anteriores, es que está en proceso investigativo. Me dijeron inicialmente, cuando yo fui a confirmar que lo tenían detenido ahí en el auxilio judicial, en el chipote, me dijeron que eran 48 horas y el día de hoy, sábado, fui a dejarle el desayuno en la mañana y vuelvo a preguntar ¿Qué va a pasar con él? Me dicen que son 72 horas, no 48 horas, que tengo que seguir esperando. Al parecer quiere romper el récord, ¿verdad? También siguiéndole la corriente a mi papá de la maratón.